Música Hola, hola, Dios me los bendiga grandemente y bienvenidos a este su canal Hoy quiero mandarle un saludo Les mando un besote y pues bien, hoy les voy a enseñar a hacer esta bellísima flor Se llama Rosa de Sarón y les va a encantar, está muy elegante, muy bonita Y sobre todo es muy fácil de hacer, vamos a comenzar Bien, este es un metro, verdad, de listón de 4 centímetros de ancho Si ustedes lo quieren hacer más grande, lo quieren hacer con listón más delgado También es válido y también les queda hermoso Bien, en este caso voy a ocupar tafeta, yo le quité un alambrito que no me sirve Lo pueden hacer también de organza como es este, es una organza bellosa Y lo pueden hacer de cualquier tipo de listón, satín, del que ustedes gusten, les va a encantar Bien, vamos a hacer de esta manera, ya que sellamos nuestra orilla de listón Vamos a doblar haciendo un medio triángulo Vamos a poner un alfiler De esta misma manera vamos a hacer un doblez Así más o menos, no tan grande ni tan chiquito, vamos a medirle Es más o menos de unos, de unos 2 centímetros Si se fijan, 2 centímetros el doblez Calculándole, para no estar midiéndole Si ustedes le quieren pintar una rayita, pues también es válido De esta manera vamos a doblar hacia adelante Y vamos a doblar esta esquina y la vamos a juntar con la esquina de abajo Doblamos unos 2 centímetros Y vamos a doblar esta esquina con esta esquina De esta manera vamos a poner un alfiler Como nos va a quedar de esta manera, no vamos a tomar en cuenta esta punta Vamos a tomar en cuenta la parte de abajo Vamos a doblar, calculándole Será un dedo, más o menos son 2 centímetros Y vamos a hacer lo mismo, vamos a agarrar esta punta Y la vamos a doblar De esta manera ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner otro alfiler Aquí vamos a hacer lo mismo Sin tomar en cuenta la parte de arriba Vamos a tomar la de abajo Calculándole, diría Mi abuela, ojo de buen cubero Vamos a calcularle Ahí está, más o menos Lo que es un dedo Y vamos a doblar esta punta Con esta otra aquí abajito Si se fijan Vamos a poner otro alfiler Y así vamos a hacer todo el metro En este caso es un metro Si ustedes la quieren hacer más grande La pueden hacer más grande Y así lo vamos haciendo Bien, aquí ya tenemos Prensados nuestros pétalos Y ahora, ¿qué vamos a hacer al último? Esta parte de arriba Donde termina Vamos a dejar un espacio Como de un dedo también, más o menos Y vamos a cortar en diagonal Aquí donde termina La parte de arriba Y vamos a cortar en diagonal Calculándole unos 2 centímetros Dejando este espacio Y vamos A sellar Y así mismo vamos a tomar Nuestro hilo y nuestra aguja Y vamos A coser Toda esta parte de abajo Toda la parte de abajo Vamos a coser Teniendo en cuenta De que tenemos que agarrar muy bien La parte de atrás Y la de adelante De nuestro listón Bien, aquí ya Irvanamos toda la parte de abajo Y ahora vamos a terminar Con esta parte Hacia arriba Donde hicimos el corte En esta parte Hacia arriba Y vamos a A jalar ¿Sí? Bueno ¿Qué vamos a hacer? Vamos a froncir Pero muy poco No mucho Como pueden ver De esta manera Nada más es poquito Dando una De alguna manera Dando la forma Nada más No hasta donde da De esta manera Como pueden ver El pétalo Se ve un poquito Anchito No está muy Corrugada De esta forma Si no Lo pueden ver Ustedes No es tanto Y vamos a hacerle Una puntada aquí Para que no se Nos vaya a A zafar Cuando lo estemos Cociendo Bueno ¿Qué vamos a hacer? De esta manera Vamos a ir doblando Esta parte Hacia adentro Esto Esto No donde va aquí Estas Costuras Si no vamos a ir Irvanando La parte de adentro Como Dando vuelta Y si ustedes Quieren irle Dando un hilvan Le pueden coser Le van dando Otra vuelta Así Sin apretar Y le pueden coser A mi me gusta Coserlo hasta el último Se me hace un poquito Más fácil Pero si ustedes Quieren darle Una costura Pues también Es válido ¿Verdad? Y así Yo lo voy a Encerar de esta manera Enrollar Perdón Y ya que está De esta manera Voy a acomodar Y ya Voy a coserle Por aquí Como la ven Quedó espectacular La verdad Me encantó Se ve muy bonita Muy elegante Sobre todo Y pues bien Vamos a ponerla Yo en este caso La voy a poner En esta cartera Que ya tengo Este Aquí a la mano Aquí a la mano ¿Verdad? Como la vamos a coser De esta manera Vamos a tomar Nuestro hilo Y nuestra aguja De esta manera Y vamos a coserlo De esta forma Vamos a meter Nuestro hilo Por la parte de abajo Y vamos a ir abriendo Los pétalos Para ir cosiendo De esta manera Vamos A jalar Vamos a meter ¿Verdad? Y así nos vamos a ir Por todo alrededor Para poder pegarla ¿Qué te pareció? La verdad Se ve espectacular Yo aquí le puse Con la hoja gala Si ustedes quieren ver El enlace Para aprender a hacer Esta hoja Aquí arribita Ahí con un circulito O abajito En la cajita De descripción Pueden encontrar El enlace Y también Como pueden ver Aquí Se ve diferente Aquí voy a hacer Una cartera elegante También pueden aprender A hacerla en mi canal Aquí la tengo Con la hoja Pata de cabra La verdad Se ve muy elegante Muy bellísima Y pues bien Es muy fácil Y yo sé Que te va a encantar Hacer Quiero mandar un saludo A Iris Rodríguez Angie Castillo Codina María Guadalupe Guajardo Lupita Huitaker De Acayucan Veracruz El Sigón María Esther Arcones Alexa Alejandrina María de Jesús De Ciudad Neza Ruth Guzmán De Chile Orla Muñoz De Medellín Colombia Amalia Trejo Santos De Chetumal Quintana Roo Marisol Macías Ana Ruth Amiga Noriega Norma Marval Isabel Silva De Flores Y de Yanira Saso Un besito A todos ustedes Y gracias por estar Siempre presente Y pues bien ¿Qué te pareció? A mí me encantó Yo quiero Invitarte Por favor A que compartas Este video tutorial También te quiero invitar Para que Te suscribas Al ladito De donde te suscribes Hay una campanita Ahí dale click Dos veces Para que te llegue La notificación De los videos Que se van subiendo Y pues bien Cualquiera de mis videos Tengo 300 a tus órdenes 300 videos Para que puedas realizar Varias manualidades Varias puntadas Y varias bellísimas flores Y pues las pongo A tu disposición Para que también Las puedas compartir Y puedas aprender Dios me los bendiga Grandemente Yo te pido Que me regales Un dedito arriba Y por favor Nos vemos En una próxima Los quiero mucho Besitos Bye Chau